Juego por cumplir ayer en gimnasio de círculo esportivo entre el local y Juventus por la serie de abajo del básquetbol local que ya clasificó a los play-offs a universitario. Con victoria azulgrana en todos los cuartos, 22-12, 50-31, 79-50 y un final de 94-66. Con respecto a la efectividad en relación a los aros en círculo esportivo, se destacaron los 45 puntos de Wellington da Silva, seguido de 14 que convirtió Lorenzo Guimaraes. En Juventus por su parte, Gastón de los Santos aportó 22 y Anthony Chisley 10 puntos. Las posiciones marcan que Ferrocarril, igual que Salto Uruguay, tienen 12 puntos y medio, Nacional 11 con 5, esto es la zona de arriba, abajo está Universitario con 12, Círculo Esportivo 9 y Juventus 7. En la continuidad de esta segunda fase por la serie de arriba, mañana miércoles, Salto Uruguay en su gimnasio recibe a Ferrocarril. El sábado 19 se va a desarrollar una doble jornada en el gimnasio de Ferrocarril, cuando a primera hora, 19 horas, Círculo Esportivo reciba a Universitario y a las 21 lo hagan Ferrocarril Nacional.